Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. El puerto de Acapulco, esto debido a los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad, por eso déjeme saludar aquí al ingeniero Héctor Manuel Machado García, él es director operativo de la paramunicipal. Ingeniero, como siempre un gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, pues tener la oportunidad de compartir con el auditorio cuáles son los avances que tenemos ahorita en materia de los trabajos que estamos realizando. Precisamente, Marco, aprovechando la actividad que programó la Comisión Federal de Electricidad, nos dimos oportunidad también de atender cuatro fugas que tenemos en una de las líneas más importantes de la ciudad. Esta línea conduce un gasto de un metro cúbico por segundo y esto incide en una falta de agua en la tercera parte de la ciudad. Me gustaría, ingeniero, empezar por el principio, a lo mejor el auditorio, hay quienes sí se han enterado, hay quienes a lo mejor todavía están, todavía no saben qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando a partir de hoy en la mañana. Entiendo que desde las cuatro de la mañana prácticamente se pusieron a trabajar y serán 48 horas donde no habrá el surtimiento del vital líquido como es común. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La CFE está trabajando? Sí, efectivamente, bueno, debemos de recordar primero que la presa se ubica aguas arriba de las captaciones de agua potable y todo lo que sucede en la presa, por ejemplo, trabajos de esta naturaleza, nos afecta ahí en relación a la turbidad del agua y esto incide directamente en la hora de toma del Papagayo 2, que es de donde sacamos dos metros cúbicos por segundo, abastecemos de esta manera a dos terceras partes de la ciudad y pues es la zona que en principio habíamos programado que iba a resentir el problema de la falta del agua, sin embargo, hoy en la madrugada, con motivo de una tormenta eléctrica muy abundante Sí, 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 estuvo intensa Intensa, pues resulta que tuvimos problemas de falta de energía eléctrica en las dos captaciones a las cuatro y media de la mañana y pues hubo necesidad de parar, afortunadamente restablecimos la operación del Papagayo 2, que es el que nos da los dos metros cúbicos por segundo y apenas hasta las 10 de la mañana, de nueva cuenta, logramos restablecer el Papagayo 1 y con esto ya todo lo que es la zona turística, la zona baja, lo que es la zona de la Zapata lo que es la zona de la Unidad Habitacional Coloso, pues ahorita ya estamos recuperando niveles, el servicio ya está normalizado nos da tiempo de atender en forma paralela los trabajos que habíamos programado originalmente que es la reparación de las cuatro fugas que hacía mención en el principio de la práctica pero también de hacer otros trabajos que están muy de la mano con motivo, por ejemplo, de la limpieza de los módulos de la planta potabilizadora el darle también mantenimiento a los equipos de bombeo Aprovechan ustedes todo este tiempo también para poder trabajar Yo le preguntaría algo, ingeniero He tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades y en Acapulco es una de las ciudades en las que he escuchado que pues todo depende de si hay luz, de si no hay luz de la CFE, de la turbiedad, de que si llueve, de que si no llueve y en otras ciudades no ¿A qué se debe que en Acapulco depende tanto la forma de distribuir el agua que si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve si se va la luz porque se va la luz, si la CFE va a trabajar también ¿A qué se debe? Tenemos un servicio de verdad de plano ya muy austero en el puerto de Acapulco en comparación de otras ciudades donde ese no es problema Bueno, yo diría que Acapulco tiene la fortuna de tener una fuente de abastecimiento segura todavía de acuerdo a los datos que tenemos el volumen de agua que escurre en la época de estiaje pues escurre siete veces más del volumen del agua que requiere la ciudad La ciudad para cubrir sus necesidades requiere de tres metros cúbicos por segundo y hemos observado de los datos históricos del río Papagayo que transitan ahí cuando menos veinte metros cúbicos por segundo en la temporada más crítica ¿Y eso es malo? No, pues esto por supuesto nos da una reserva de al menos siete veces más la cantidad del agua que necesitamos Sí Sin embargo, pues sí hay que reconocer que una de las dos captaciones en particular la del Papagayo 2 esto es una obra de una toma directa del agua del río Entonces, pues, qué importante esta pregunta Marco porque nos permite informar a la ciudadanía que no es posible que mientras tenemos en plena temporada de lluvias exceso de agua ¿Cómo es posible que me diga la Capama que no hay agua? Sí, 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 sí Y que los trabajos de la CFE, en fin, ¿no? Insisto, yo no he escuchado eso de la CFE en otras ciudades No se me hace tan lógico Ustedes aquí nos dan, por supuesto, lo lógico del asunto pero ¿por qué se depende tanto de las lluvias y de la CFE y de los trabajos, etcétera? Si en otras ciudades no Digo, ustedes tendrán la respuesta seguramente Sí, es en realidad muy sencillo Uno, la presa está aguas arriba de la obra de toma directa del río Es una toma directa donde se toma el agua sin previo tratamiento Se tiene que captar y conducir 22 kilómetros a la planta potabilizadora con una gran cantidad de sólidos en suspensión Y aquí es donde intervienen las maniobras que se hacen en la presa Si la presa tiene necesidad de abrir las compuertas como fue el caso del día de hoy en la mañana Pues esto tiene en consecuencia un incremento en la turbiedad del río Si tenemos un incremento de la turbiedad en el río Y operamos los equipos de bombeo con turbiedad arriba de las 5 mil unidades Resulta que, pues uno, vamos a acabarnos los equipos de bombeo en 72 horas Nos quedamos sin cuerpo de tazones Es decir, tenemos un grado de abrasión muy fuerte Y pues nos caeremos sin equipos de bombeo en un plazo de tiempo muy corto Pero no es solamente este el problema El otro problema es de que nuestra planta potabilizadora Sería prácticamente inundada por lodo Y entonces en lugar de tener la posibilidad de arrancar de nueva cuenta la operación de la planta Cuando la turbiedad baje Tendríamos necesidad de hacer un trabajo de desasolve intensivo Así es Que no lo haríamos en menos de 72 horas Entonces se prolongaría el problema de la falta del agua Aquí la solución, bueno, pues es muy simple aparentemente Es decir, ¿por qué no tratas el agua en el lugar donde la captas Y ya la conduces libre de los sólidos? Sí, en ese sentido, pues se tiene el proyecto conceptual Es una obra que cuesta una cantidad importante de dinero Se está trabajando para que ya sea de esa forma Sí, hay que pensar en tener una nueva forma de captación del agua Que no sea tan vulnerable la ciudad Y decir, oye, pues que la turbiedad del río Que se incrementó otra vez Ya paró la fuente de captación más importante que tiene la ciudad Que afortunadamente, bueno, pues Este problema no es tan frecuente Sí en un sistema como el que nos toca operar Que pues finalmente se dejó caer a un grado tal Que tenemos una serie de problemas colaterales también Seguramente habrá una gran cantidad de gente Que está haciendo fila para poder recibir este apoyo A través de las pipas de agua Tenga usted, por supuesto, paciencia Paciencia, el objetivo es que se restablezca pronto El servicio en menos, bueno, ya en las menos Si ya de aquí a la mañana del miércoles Podría ser menos de 24 horas De 48 horas, corrijo Bien, ingeniero, pues muchas gracias Vamos a estar muy atentos Vamos a estar muy atentos, muy pendientes Y por supuesto con el ánimo y el objetivo de que Pues esta serie de situaciones Algún día en el puerto de Acapulco No lleguen a ser problema, ¿no? Yo decía que somos afortunados Bueno, se tiene que comparar Que hay que pasar en la capital del país En el Valle de México Que el problema de horas es muy Así es Muy acentuado Aquí tenemos afortunadamente La fuente de abastecimiento asegurada Sí, sí los problemas que Afortunadamente con la intervención De nuestro presidente municipal Se han venido sorteando El problema de los equipos de bombeo La sustitución de las tuberías Que tienen fugas recurrentes Aquí ya podemos apreciar El primer El segundo tramo ya El segundo tramo de tubas De 36 pulgadas de diámetro Que está en proceso de instalación En el boulevard Lázaro Cárdenas Junto al monumento de Lázaro Cárdenas Ahí tenemos una fuga Precisamente de las que vamos a reparar El día de hoy Precisamente ahí también está una fuga ¿Verdad? Bueno, justo Bien, bueno, pues hay que ir Procurando por supuesto Y tapando también las fugas Porque mientras tapan unas Ya por otro lado salen otras Ingeniero Un gusto saludarte Como siempre Bienvenido a Grupo Fórmula Usted está bien informado Periodismo trascendente Infórmese con Marco Antonio Aguileta Grupo Fórmula Guerrero Radio, Televisión, Internet